Lanzini la suelta en el inicio central para Ledesma, cambia de frente Ledesma a la derecha para la subida de mercado, lo tiene cerca Carbonera, refiere con Teo, destaca otra vez para que se venga, Rojas entrega para Carbonera, buena jugada de River, viene el centro, ay, 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 el centro al medio no está Balanzini, recupera Carbonera, la mete para Teo, otra vez para Carbonera, basta arriba y fonda, centro al medio puede estar el primero de River, le quedó en droga y está, ¡gol! 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 River, River Andrada, una jugada que parecía trabada, la mató con el pecho Carbonero, entregó para Teófilo, de vuelta otra vez para Carbonero, se fue para el fondo, frente a la marcación de Pérez, y antes de la línea final levantó la cabeza, como marcan los manuales, tiró el centro al punto del penal, ahí estaba el delantero, el goleador Andrada, para mandarla a guardar frente a la atenta mirada de Campestrini, River saluda a la red, River 1, Arsenal 0. Viene la pelota otra vez para Arsenal, rola al arco, la pelota deriva, ahora para Furze, la baja a Furze, y va a pegar al arco, ¡gol de Arsenal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal, Furze, desde afuera, y desde el banco para empatar el partido a River, un sombrero bárbaro en el área casi chica de River, le quedó para la zurda, la mandó a guardar, ahora Arsenal se le empata al millonario, que estuvo dormido el segundo tiempo, River 1, Arsenal 1, Furze. ¡Gol!